¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2 y 15 a.m. El barco choca con un iceberg. 2 y 18 a.m. Las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2 y 20 a.m. Solo unos tres minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano. Para siempre. El transatlántico no se rompe. Solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba. Y L.D. Es Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad, pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Bayard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2 y 15 a.m. La quilla se rompe. La escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2 y 17 a.m. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estibor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia vavor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en UV y Ruptura en UV-Aro 1912 Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la UV. 2 y 17 a.m. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic. Pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta. Aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una UV. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en UV afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esa teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa. También está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Tyer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros. Pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la banana split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la sextuagésima ceremonia de los Oscar en cuanto a dominaciones y premios. ¡Y merecidamente! ¿Pero sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la banana split. Y es lo que ves en la película. Dice así, el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la broa y la popa se separan. La popa se escora hacia vavor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mangott. Espera, ¿quién es Roy Mangott? Teoría de Mangott. Roy Mangott era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2 y 17 a.m. Las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangott contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangott y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2.17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parten dos, la proa comienza a hundirse. El doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mangott, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como Etras Atlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien.